Antes de que se vaya a su trabajo o a su centro de estudios, pues vamos a revisar las principales portadas. El comercio, el Tribunal Constitucional evalúa admitir a trámite el recurso contra la disolución. Hoy es hoy, señores. Según fuentes de este diario, dice el comercio, el ponente de la causa, Carlos Ramos, plantearía que se declare admisible la solicitud de Pedro Olaechea. Además, provincias de la selva tienen las tasas más altas de muerte neonatal e infantil. Y una fotografía de las violentas protestas y el caos que no se apagan en Chile. El diario Correo. Fiscalía apunta a Fuerza Popular. José Domingo Pérez busca suspender a partido fujimorista hasta por tres años en sus actividades políticas. Todo esto en el marco de la investigación de Odebrecht. Y también una fotografía de Chile. Nuevo gabinete no frena violencia en el país del sur. La República. 110 candidatos postulan a la Junta Nacional de Justicia. Los elegidos reemplazarán, como ya sabemos, al Consejo Nacional de la Magistratura. La Comisión Especial de la Junta Nacional de Justicia evaluará a cada uno de los aspirantes tomando en cuenta procesos judiciales pendientes muy importantes que podría tener y, por supuesto, la experiencia profesional. También hay una denuncia realizada por el ex jefe del área de verificación y control de la OMP, Luis Barbosa Dávila. La Fuerza Popular me entregó falsa información de rifas y cócteles. El diario Expreso tiene al Tribunal Constitucional que hoy tiene que asumir una importante decisión. Admitir o no admitir la demanda competencial presentada por Pedro Olaechea. Pero, ¿qué dice Expreso? Se indican a Espinosa Saldaña como operador del gobierno de Vizcarra. Señalan que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una olla de grillos luego de la disolución del Congreso. De los siete magistrados, seis están con mandato vencido. Eso ya lo sabíamos, por eso toda la bronca de querer elegir a nuevos magistrados. Gestión, Unidad de Inteligencia Financiera, dice que no se cumple la ley desde el 2018. Pone la mira en contadores y abogados por no reportar sobre lavado de dinero. Tenemos a Perú 21 con esta frase coloquial. Mocos por Babas. El APRA quiere cambiar en la permanente a Luciana León por Velázquez Quesquén. Pero el asunto es que los dos tienen pendientes investigaciones a nivel de fiscalía. El Trome tiene a Chile en portada. Chile en llamas. Piñera hizo cambios en gabinete, pero exigen mejoras en salud, educación y pensiones. Manifestantes queman buses, centro comercial y hoteles cerca del Palacio de Gobierno. Vamos con los deportes. ¿Qué nos dice Todo Sport? Alianza vive un sueño. Yoa Isiño Arrué afirma que quiere ser campeón. Quevedo elogia a sus compañeros por remontada ante el Melgar. O 6 y 50. Continuamos. El Bocón pelea por la punta. Gerente de la U, Jan Ferrari, dice que Alianza Lima es puntero tras ser beneficiado por el arbitraje en Arequipa. En tanto, Gustavo Ceballos responde y se la deja picando. No me voy a poner a su nivel. No me voy a poner a su nivel.